Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Ultra Sol Random Locker Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y hoy empieza el episodio un poquito tranquilo porque chicos Estamos aquí en la mansión de Polopó A punto de enfrentarnos contra lo que viene siendo el gran líder de esta mansión El jefe del Team Skull Y la verdad es que estoy bastante y bastante acongojado Tal cual tengo así los Pokémon a nuestro amigo de los niños A lloriscar con nivel 38 que es un Pokémon que me está dando una seguridad bastante Sobre todo por el ataque Absorbeago Luego tenemos a Donfanshine y que no lo he utilizado todavía Tenemos a Sánchez que bueno tiene Represión Metal y Utilización y Pulso Dragón Que puede estar bastante bien Luego tenemos a Klinklang que es sin duda el dios de la serie Alex que ahí está poco a poco Y a Oyan que de momento no me está sirviendo tampoco para nada Me queda una vida más la vida a cero chicos Estamos a punto de perder el bloque pero eh Seguimos vivos y es lo que vamos a hacer Así que chicos bienvenidos al episodio 32 de Pokémon Ultra Sol Dejar un grandísimo like, suscríbete al canal Y vamos a continuar Madre mía estoy bastante, bastante Hay que ir con pies de plomo en absolutamente todos los ámbitos De eh, 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 eh ¡Pimisil! Pensaba que era algo mejor Me cago en la cola Pimisil puede ser un poco bien Pero la verdad es que creo que es un poquito Mierda no te lo voy a negar Aquí hay algo creo que hay peleas eh Hay peleas y no, 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 no No quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear Sal de ahí folaneta Sal de ahí folaneta Sal de ahí folaneta No vas a salir de ahí, ¿verdad? Madre mía me cago en la cola chicos Me cago en la cola, vale Oye tú pipiola No me acuerdo que estés ahí plantada con la antena puesta Voy a tener un castigo para las niñetas cotillas que te van a venir al pe... Madre mía, no, 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 no No hay pelea chicos Pensaba que oye, no quería pelear contra nadie Solo quería pelear contra el jefe Pero parece que me van a obligar combate doble Pues no, no es combate doble Vale, primera recluta del Team Skull del día Me he sacado un Clefable Bueno, ni bueno, ni malo Regulín, regular No te lo voy a negar A ver, ¿qué me sacas? Eh, a Joriscar ¿Qué podríamos hacer para matar al Clefable chicos? No tengo nada de tipo veneno, es un puto problema eso realmente Roca afilada, a lo mejor le quito bastante Venga, vamos con ello Roca afilada, Pagapón Le quita, le quita, le quita bastante poco Voto fuego, no me rayes Wow, me ha quitado más de lo esperado, eh Voto fuego para ser tierra Me ha quitado un huevaco, loco Vale, Roca afilada de nuevo Ahí lo llevas Pagapón Pram, Premo Vale, uno más y le mata, recuperación Tiene recuperación chicos Tiene recuperación chicos No me rayes Clefable Recuperación ¿Cómo mato a este Pokémon de un golpe? Yahoo, respuestas Yahoo, respuestas Vamos con la M.B.A., eh No, voto fuego no, voto fuego no ¡Voto fuego no! ¿Qué hago, tío? ¿Cómo puedo matar a este Pokémon? No tengo nada Olla en una puta Espada santa Pero no, es hada No me jodas, loco Que tiene voto fuego ¿Cómo le mato, eh? Conocidad extrema A lo mejor le quita algo más Yo que sé No le va a quitar más Ni de coña, eh Le quita, le quita menos Voto fuego Me está rayando esto, eh Vale, absorbe fuerza chicos Ahí está Absórbele bien A ver lo que me recupera Me recupera, me recupera todo No lo sé Yo creo que no, eh Toma Wow, más o menos Vale, recuperación de nuevo, tíos Que tenga recuperación Es un problema, eh Realmente Es un problema muy serio, eh Pero muy serio, eh O sea No puedo hacer nada Contra este Pokémon O sea, podría sacar a Endea Y con taladeradora Podemos quitarle más de la mitad de la vida El problema es que utiliza Recuperación todo el fucking rato Y si utiliza recuperación Todo el fucking rato ¡No puedo hacer una mierda! Recuperación, tío Me está tocando lo que viene siendo la polla, eh Me la está tocando, eh Y es el primer combate del día, eh Y es el primer combate del día ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? De verdad ¿Esto qué es? Patada baja le quita nada, chicos Recuperación todo el rato Es que no Es que me está dando la torra, eh Me está dando la puta torra esto, eh Vale Vamos con Lex Vamos con Lex Vamos con Lex No puedo hacer nada más Es que a Yuriskar Definitivamente no puede pelear contra ese Clefable ni de coña O sea, ni de coña Ay, 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 ay Por favor, eh Ay, por favor Ahí está Voto de fuego Me quita 30 PS No está mal, la verdad Ataque aero Venga, tira de ataque aero Yo qué tema Voto de fuego de nuevo Tras 30 Cuéntame, que dejas a 81 78 Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que es más rápido que yo, eh Es más rápido que yo Es más rápido que yo Eso puede ser un problema, eh A ver qué me haces ahora Voto de fuego de nuevo Madre mía, para, eh Madre mía, tío ¡Evita ataque! ¿Me estás vacilando o qué? ¿Me estás vacilando? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Voto de fuego ¡Aguántalo, coño! Ahí está Sánchez Mapua ¿Represión metal? Falla Electratela, chicos Le bajo la velocidad Voto de fuego Me está tocando Lo que viene siendo Lo que viene siendo Lo que tengo aquí Lo que tengo aquí Me lo está tocando, eh Voto de fuego ¡Joder! Que ya sé que botas Al puto fuego ¡Joder! Vale, eh Espada santa normal Go Quita una mierda No me lo puedo creer esto, eh Te lo juro que no me lo estoy creyendo Te lo juro que no me lo estoy creyendo Mil flechas, tío O sea, no sé Vale, vale Esto quita bastante Golpe crítico Ah, crítico Ah, que tiene encima Mofletes Ah, que encima me paraliza ¡Ah! Mil flechas Se ha quedado sin botas de fuego Yo creo, eh Diría Diría que se ha quedado Sin botas de fuego, eh Me ha hecho 28 millones de botas de fuego Así que Diría que se ha quedado Sin botas de fuego Tío, encima me paralizo, tío Es lamentable, eh ¿Se ha quedado sin botas de fuego? ¿Es posible que se ha quedado Sin botas de fuego? ¿Cabe la pequeña posibilidad De que se haya quedado sin botas de fuego? Vamos a seguir probándolo, eh Mil flechas Recuperación Tío, en serio ¿Cuántas recuperaciones tiene, tío? Tengo una legaña ¡Joder! Pícalo, hostia Eh, me está rayando, eh O sea Este puto mierdas Me está ¡Me está jodiendo el episodio! Fabiango, todo tuyo Fabiango, todo tuyo Todo tuyo, Fabiango Don Fan Es la primera vez que te saco mal en un combate, eh No me falles, eh No me falles, Don Fan Que no te haga acróbata, eh Que no te haga acróbata Eh, Don Fan Que no te haga acróbata Vale A tomar por culo Arreo confuso Vamos a confundirle La noche te confunde, Clefable La noche te confunde, Clefable Ahí está Ahora te vas a ir a ti mismo Como que me llevo fuera Ahora 05 Vámonos Se ha quedado confuso Erite Erite voy Erite voy Fuerza equina No me rayes ¡Uf! Fuerza equina Creo que no tiene más ataque de tipo fuego, eh Lo cual es good Concha filo, chicos Vamos para allá Evita el ataque Venga, tío Ya no está confuso ¡Me está tocando los cojones, eh! ¡Me los está tocando de verdad! Esfuerzo No sé por qué he hecho esfuerzo, la verdad Bueno, se va a quedar a la vida que tengo A tomar por culo, míralo Míralo Le he quitado un huevo, eh Ahí va la fuerza equina Venga, venga Si me quieres quitar Quítame de verdad Si me quieres quitar, quítame de verdad Porque tengo esfuerzo, compañero Concha filo Venga, va ¡Pum! A ver Vale, le quita Se baja la defensa Oh, oh good Oh good Oh good Me gusta, eh Que se haya bajado la defensa Me pone bastante cachondete, eh No te lo voy a negar Eh, Raya Confuso Raya Confuso Ahí está Que se confunda Creo que Donphan podría contra este Pokémon, eh O puede Debería de poder contra este Pokémon, hermanos Va, va Va, por favor, eh Va, por favor, eh Ahí va Seguirá a sí mismo Lo cual es bien Además tiene la defensa bajada Lo cual es mejor aún Concha filo Vámonos Son más rápidos Perfecto A por Donphan Reventalo Vamos Bien, bien, bien Se vuelve a bajar la defensa Ya está Ya está Nuestro amigo Donphan, hermanos Va a poder Se ha llegado a sí mismo Quiero llorar, joder Voy a poner un aplauso Un aplauso No me lo puedo creer Concha filo Donphan Me ha servido No me lo puedo creer ¡Vamos! Quiero llorar, joder Quiero llorar El Pokémon Turra, tío El Pokémon Turra De verdad Es que lamentable Ráfaga ¿Cómo que Ráfaga? ¿De qué? Se concentra en un ataque Es una mierda, chicos Es una mierda Conservamos No quiero Ráfaga Para hoy Ni de coña Vale, un montón de experiencia Y por supuesto Me voy a curar ahora mismo Camuflaje ¿Quién? Sánchez Modifica el tipo del Pokémon Según el terreno No vale No me renta No me renta nada, chicos Nada, conservamos Momentos antiguos Evidentemente Y ya estaría Se acabó lo que se daba Hasta Nunky, por favor Creo que hay otro combate ahora Cuidado, eh Hay un combate contra el al lado No me rayes, eh No me jodas No me jodas No me jodas Te voy a curar, eh No me jodas Hola ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Quagsire Endea 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 Esperate Absorbe fuerza Sí Vamos primero a sobre la fuerza Nos curamos Y le bajamos El ataque Lo cual es bien Ahí está Cúrate, hermano Cúrate Ahí está Bien, bien curado A ver qué me hace joya de luz Cuidado, eh Vale, me quita bastante Pero creo que Endea debería de poder contra él, eh O sea, no creo que tenga ningún problema Vale, vale, vale Vale, en teoría Si todo va bien Todo va correcto No va a tener ningún ataque tipo fuego Y puedo curármele Bastante, bastante bien Y eso es good, eh ¿Qué me hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La defensa No me jodas Está la derradora Se aumenta la defensa ¿En serio? No me rayes, loco Truco en fuerza A ver, a ver Quagsair Me está rayando, eh Quagsair Por favor, te lo pido Eh, taladradora A ver, yo creo que tres más Y ya está O sea, vamos No creo que No creo que tenga nada contra mí Así que bien Me lo vamos a curar, eh Es para la santa No me lo creo Es para la santa ¡No! Madre mía Menos mal que le baja el ataque, chicos Menos mal que le baja el ataque, chicos Madre mía, por favor ¿Qué está pasando hoy, eh? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy, tío? Que llevo diez minutos ahí dentro Crítico Ya podrás haber dado el crítico antes, querido Endea, compañero En fin, suba el 41 Lo cual, bien, bien, bien O sea, que suba de nivel Es genialítico, la verdad Es genialítico Mil cimut de experiencia Llorisca suba el 39 Lo cual es bien Y ya estaría 35, Fabiongo Bien, también Ahí está Venga, 6, 6, 6, Simba 6, 6, 6, Simba Vámonos de aquí, por favor De lo mío Vámonos de aquí Porque, madre mía Y tú vas a ser una puñetera habitación de mierda No vuelvo a entrar en una habitación En mi entire life En mi vida entera Vuelvo a entrar en la habitación, la verdad Venga, hasta nunca, compañeras Jolimoli Acabo de alucinar Pero de manera espectacular 12 minutos en esa mierda habitación Para pelear contra un Crefable Que tenía Botafuego de mierda Es que alucino, tío Te lo juro Yo a veces me asusto Me asusto De los putos Randolox Y de la locura que son, eh De la maldita locura Que son los Randolox Vamos a ver Paga 10 pocket dólares Bien pagados, eh Vamos, vamos Que sí, bien pagados Vamos, que sí, bien pagados Lo sabe papá, lo sabe mamá Venga, hola Buenas tardes Venga, sí 10 pocket dólares Cúrame ya Cúrame ya y quédate en la boca Por favor, te lo pido Que te calles la boca Venga, ahí está Pim, pim, piri, pim Perfecto Gracias, enfermera Esta no es la enfermera Joy Es la enfermera Sad Que tonto Enfermera Sad Te imaginas Hubiese molado que se Que fuera la hermana rebelde De las enfermeras Joy En vez de la típica Chica del Team School Hubiese molado Ay, Game Freak No sabes hacer las cosas bien Game Freak No sabes hacer las cosas bien Game Freak Es lo único que te digo Vale Tira para arriba No hay que pelear contra nadie más No hay que pelear contra nadie más No voy a pelear contra nadie más ¡No voy a pelear contra nadie más! ¡Mabua! Vale ¡Chu, chu, chu, chu! Corre, corre, corre Aquí, aquí, aquí Es aquí, ¿no? Aquí nadie ve a Godman Si no se ve las tres contrañas ¿Me lo vas a decir? ¡Sí! A ver Hoy la primera contraña Es un movimiento Le mola a la jefa La polla Ni puta idea ¿La bebida? El esquitolate Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No son las correctas? Me estoy rayando Me estoy... ¡Joder, la cámara! Vale, por aquí no, eh, chicos Vamos a ver Necesito saber las contraseñas Necesito saber las contraseñas Es que creo que hay que pelear contra todo el mundo para saberlas, eh Y prefiero no pelear contra nadie y acertarlas, la verdad A ver, el esquitolate es seguro, eh El esquitolate es seguro Eh... Creo que era... Polla nociva, eh A ver, voy a buscarlo por internet Es que me da igual, me da igual Me da igual Contraseñas Guzmán A ver ¿Cuáles son las contraseñas, loco? ¿Cuáles son las contraseñas? Primera planta Lo primero a luchar contra los entrenadores Cuyo equipos A ver, con el recluta Serie de contraseñas Las cuales podéis encontrar luego de la mansión Las respuestas son Paliza Golisopod Y esquitolate ¿Cómo que paliza y Golisopod? A ver, es que creo que han cambiado, ¿no? Es que es Pokémon Ultrasol Pokémon Ultrasol Vale En teoría Mansión misteriosa Toca el piso superior Vale Toca el piso superior En la primera sala encontraréis una MT Mientras que la MT Dos reclutas Por otro lado En la tercera encontraréis un nuevo objeto En la última Conchala Lora Tío, ¿pulopo? ¿Mansión? Vale Tío, no me dicen las contraseñas Pero esto que... Ah, vale, vale Es que... Ah, es que creo que he acertado Pero creo que tengo que... En serio Voy a tener que... Creo que he acertado Creo, ¿eh? Pero creo que necesito... Primero Pelear contra todo el mundo Y había acertado Las buenas Las había acertado Pero es que creo que primero Tengo que pelear contra todo el puto mundo ¿De verdad? ¿En serio? Qué mal rollo esta habitación, loco, ¿eh? Esta habitación da un mal rollo De la hostia Vale Vale, aquí no me dicen nada Aquí no me dicen nada Ok ¿Y aquí? Voy a pelear, chicos Hay que pelear Hay que pelear, loco Hay que pelear contra todo el puto mundo Me cago en la cona Las contraseñas Las había acertado, ¿eh? Pensaba que podías entrar sin... Sin pelear Pero no Sarina Puta madre Puta madre Puta madre No tengo nada Tipo volador con Gliscor La hostia Concha a la lora, tío La hostia Concha a la lora, tío No me gusta nada Como caza la perrita, la verdad Vamos con Lex Que es el que tiene ataque aéreo Pero no me gusta nada, ¿eh? Ay, 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 ay Qué mal, qué mal Qué mal ¿Qué está pasando hoy? Joder Entre el Clefavor y la hostia, tío Voy a estar aquí todo el episodio Y me rayo Joder, me rayo mucho Vale Ataquero, no me hagas nada raro, ¿eh? Por favor, te lo pido No me hagas nada raro Porque estamos en un momento de episodio En el cual pierdo una vida, ¿eh? Polvo, veneno, evita el ataque Madre mía, me gusta Ahí está, me encanta, me encanta Venga, por favor Evita el ataque otra vez Evita el ataque otra vez No tiene huevos No tiene huevos No tiene huevos No tiene... Electropunzada Ay, 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 ay ¿Qué es eso? Ay, 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 ay Madre mía Madre mía Venga Ahí vamos con el ataque Y Stalina debe de morir Ahí está Pa' tu casa Golpe crítico Yo creo que si en el crítico Me hubiese muerto igualmente Así que da Da igual Y último, siguiente Que me sacas Lexu al Quarren Chao Wow Y a Lloris Karno Siguiente Darmanitan Tengo salmuera, ¿eh? Pero tengo también Taladradora de Endea Vamos con Taladradora de Endea Yo creo que es mejor Porque le he matado un golpe seguramente Y creo que somos más rápidos No creo que el Darmanitan Tenga algún ataque tipo fuego O sea, sería como demasiada coincidencia ¿No creéis yo que ser, hermano? Me la estoy jugando un poco, ¿eh? Hola, Darmanitan Creo que somos más rápidos, ¿eh? Taladradora, somos más rápidos, ¿verdad? ¡Samos más rápidos! Taladradora No tiene que aguantarlo No lo va a aguantar No lo aguanta ¡Vamos! Chocasos, Five Bien, Darmanitan fuera Y ahora, ¿me das la contraseña O te la tengo que dar? ¿Eh? ¿Me cago en la cona? ¿Me la das o te la doy? Dame la hostia puta No me lo dice ¿Y a quién tengo que hablar Para que me dé las putas contraseñas, loco? Porque ya A lo mejor hay que ir por aquí abajo ¿Un rollo por aquí? Es que por aquí no hay nada Desde luego por aquí no hay nada Tiene que ser por aquí, entonces Buah, sí Es por aquí 100%, ¿eh? Loco Nada, aquí no dice nada Aquí pelea ¡Joder! Voy a tener que pelear contra todo el mundo, tío No me lo puedo creer De verdad, ¿eh? ¡No me lo puedo Fucking creer! Alucino, boys Alucino, tío Alucino, que me sacas Dos Uf, por lo menos leveleamos Leveleamos, perdón Shackle, tío Joder, todo es mejor para Lex, tío Todo es mejor para Lex Te lo juro que alucino Bicho roca Bicho roca que puede ser clave Para mi Lex Lex y Salmuera Es que no hay otra, ¿eh? Rompemoldes Joder, ¿qué pasa? Vale Nada Eh... Lex, Salmuera, tío Lex, Salmuera Vamos a pasarlo rápido, ¿eh? Megapuño Me quita nada Salmuera Ahí está, poco a poco Salmuera Megapuño Salmuera Y creo que el siguiente le mata ya, ¿eh? Salmuera Y ahí está, muerto Vale, perfecto Siguiente Gurebis Sánchez Sánchez Y el Z Eléctrico O sea, debería de servir Sin problemas, vaya Vamos a es peor, ¿eh? Gurebis, ahí está Hola, buenas tardes ¿Qué tal, Gurebis? Gurebis que podría ser perfectamente la evolución de Loop Disc Siempre lo he pensado Vale El poder Z Gigavoltio y Destructor Ya está, ya somos más rápidos ¿Somos más rápidos? ¿Le me ha tirado un golpe? La idea es que sí Pero ya no lo sé, hermano, ¿eh? Ahí está Gigavoltio Destructor Ahí lo llevas Sánchez despliega El poder Z Gigavoltio Destructor Míralo, míralo, míralo Le matará Es por dos, ¿eh? DBD DBD Debe de matarlo Debe de matarlo ¡Míralo! Vamos, muere, 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 muere ¡No! No muere, de verdad Onda mental No me rayes No me rayes, ¿eh? Espeón 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 Madre mía, que psíquico, loco Madre mía, que era psíquico Electrotraya, ya está, ya está, ya está O sea, con este un bizcocho, ya está Aunque bueno, el lio, felicidad, no hubiese sido mejor, yo creo, ¿eh? Nada, le maté igualmente Vale, fuera Bien Bien, chicos Bien 1.400 Espeón sube al 38, lo cual es bien todavía Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un disc asoble al 40, lo cual es bien ¡Pulso premigenio! Es especial, chicos Al ser especial, no puedo enseñárselo, tío No puedo enseñárselo, tíos No puedo enseñárselo, ni de coña Me cago en la cona Vale, necesito la puta mierda de la contraseña ¿Me la das o te la doy? No me las dan, tío ¿Y por aquí? Vale, aquí está la dominsignia esta Vale Tío, yo por aquí nunca he estado, tío ¿Esto qué es? Santi, señor del día, escrito late Al ser el del Team School, respóndeme a lo que sea con un nanay Para chulo nosotros Lo mismo ya sí que vale Lo mismo ya sí que Lo mismo ya sí que podemos hacerlo Aunque creo que si Por aquí tenemos que entrar Vale, revivir maxi Joder, revivir de polla ¿Qué me sacas tú? ¿No me dice nada? Vale, se está echándose la siesta, no dice nada Vale Aquí me dan una contraseña seguro, eh Sí, aquí hay otra, míralo Pulla nociva Y ya está Y por aquí A lo mejor Hay una más Hola, buenas tardes No, aquí no me dicen nada más ¿Qué hay aquí? ¿Piedra y hielo? Oh, cash Tío, un Grimera no la hay Ese no me dice nada Y aquí una dominsignia que voy a pillar Carga Tauros Rompe esto Pillamos la dominsignia Ya tengo 19, lo cual es bien Ahora tengo 20 ¿A cuántos hay? ¿Había tres? ¿Había tres dominsignias? ¿Pero qué hablas? Vale, aquí me va a dar un Pokémon, chicos Si utilizo dominsign... Si consigo dominsignias Pero, pero, vale Está cancelado, vale Lo que no vale Ese Pokémon no vale En teoría ya debería de estar todo No voy a pelear contra ti Lo he prometido Y lo voy a hacer Gracias Vale A ver A ver Es En teoría es ¿Polla nociva? ¿Bounsuit? Y escritorate ¿Sí? Nanai Vale, ya está Es que tenía que haber puesto Nanai O sea, podía haberme saltado todo Y haber puesto Nanai Hola, mi nombre es Folagor05 Y soy... ¡RETRASADO! Vale Toca pelear, eh Toca pelear Minuto 25 de vídeo ¿Qué dices, tío? ¿Qué estás diciendo, tío? Es que hay pelea ahora, eh Es que hay pelea ahora Y tengo que ir a curar Debería de ir a curar El equipo como está Sánchez a mitad de vida Lex, que es clave Tengo que ir a curar, chicos Así que vamos a dejarlo por aquí Voy a ir a curar Y mañana Mañana peleamos Contra el maldito Guzmán ¡Ah! Que me da un miedo absoluto, chicos Mañana continuamos ¡Vamos a dejarlo por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo Me encantará que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!